...señores y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Agricultura Viva... ...un espacio dedicado precisamente al sector más importante de la provincia... ...al que le damos esa importancia que se merece... ...como cada semana, los lunes al mediodía... ...hoy con un poquito de cambio en el tiempo... ...son siete minutos los que pasan de la una de la tarde en riguroso directo... ...pero bueno, las cosas del directo que tienen esas cosas... ...que nos hacen repasar las cosas varias veces... ...porque es mejor hacer las cosas bien que solo el hacerlas... ...vamos a entrar directamente en materia con la información... ...con el repaso más breve de todo lo que ha acontecido en estos últimos siete días... ...para conocer de primera mano, pues eso, los titulares más destacados. Ortoinfo, cultivar un kilo de pepino cuesta 0,336 céntimos de euro... ...con un beneficio neto de 138 céntimos de euro. Así es, la provincia almeriense dedicó al cultivo de pepino en la última campaña... ...4.979 hectáreas de invernadero... ...que produjeron un total de 425.091 millones de kilos de pepino... ...de todos los tipos, con unos ingresos brutos para los agricultores... ...de 201.074 millones de euros... ...unos costes totales de 143,1 millones de euros... ...quedándose en beneficio neto 58,64 millones de euros... ...que se traduce, todos estos números, en unos resultados netos... ...durante la campaña de 11.777 euros por hectárea... ...y 1,178 euros por metro cuadrado. Para la realización de este estudio, Ortoinfo se ha basado en los datos... ...de superficie, producción, rendimiento en kilos por metro cuadrado... ...y valor de la producción que aporta el citado observatorio de precios... ...y mercados en la ficha de producto, el pepino, relativa a la campaña... ...2014-2015, que contempla los datos generales correspondientes... ...a todos los tipos de pepino. España duplica la exportación de sandía en los últimos 10 años. Nos centramos precisamente en la información que tiene que ver con el cultivo... ...ya de primavera-verano, de los cinco mayores compradores de sandía española... ...el que mejor la ha pagado ha sido Francia, con un precio medio de 0,472 euros... ...0,48 euros kilo. Le sigue Alemania con 0,45 euros kilo... ...y Holanda que ha pagado 0,41 euros kilo. Teniendo en cuenta a los 20 mayores compradores de esta fruta... ...el país que ha pagado las sandías más caras han sido Emiratos Árabes Unidos... ...con un precio de 1,14 euros kilo. Si bien el volumen comprado no llega al millón de kilos. Polonia es el segundo país por precio, con 0,83,7, 184 euros kilo... ...y un volumen respetable, casi 15 millones de kilos. Suiza ocupa el tercer lugar por precio, a 0,64 euros kilo... ...y un volumen de 5,48 millones de kilos. El número de empresas españolas que han exportado sandía en el año 2015... ...ha sido de 562, de las cuales 149 lo han hecho desde Almería. 87 desde Murcia, 78 empresas exportaron desde Valencia... ...y 32 lo hicieron desde Madrid, mientras que 50 lo hicieron desde Alicante... ...36 desde Castellón, 15 empresas desde Ciudad Real... ...79 desde Barcelona, 15 desde Sevilla y 16 desde Málaga. Según Almería 360, más de 100 agricultores se reciclan en control del clima. Así es, hablamos del IFAPA, del Instituto de Investigación... ...y Formación Agraria y Pesquera, que ha celebrado unas jornadas... ...sobre el control del clima en Invernadero, en el Ejido... ...junto con la Estación Experimental de las Palmerillas de Cajamar... ...en la que han participado un total de 150 profesionales... ...del sector agrario en Almería. En estas jornadas, cuyos ponentes han sido en su mayoría... ...investigadores del IFAPA de la Mojonera, se ha abordado... ...el manejo del clima de Invernadero en los periodos más cálidos... ...en el que se ha aportado información sobre la situación del equipamiento... ...para el control del clima de los invernaderos actuales... ...en relación a la ventilación, el sombreado y los sistemas de evaporación... ...así como las estrategias de manejo en función de las variables climáticas... ...y la fenología del cultivo. Nuevos retos para el sector de ornamental en la reunión entre Coexpal... ...y Delegación de Agricultura. O una reunión que ha tenido lugar recientemente en la sección ornamental de Coexpal... ...encabezada por el consejero delegado y gerente de la Asociación... ...Juan Colomina y Luis Miguel Fernández. Junto con otros asistentes se reunieron con el delegado territorial... ...de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural... ...José Manuel Ortiz. En este encuentro que ha servido de presentación... ...y como primera toma de contacto del sector de la planta ornamental... ...representado en Coexpal, se han abordado los principales retos... ...en los que se debe trabajar la sección ornamental... ...y en los que precisará del apoyo de la Administración andaluza. La sección ornamental de Coexpal pretende lograr que este sector... ...cuente con una estructura organizada para poder desarrollar proyectos... ...y encontrar soluciones a los principales problemas en cuanto a la exportación. Otros aspectos importantes es la necesidad de contar con una marca propia de Almería... ...bajo la cual se reconozca al sector de ornamentales... ...así como la búsqueda de ayudas o subvenciones... ...que contribuyan a mejorar la producción y la tecnificación de los productores... ...o bien a la asistencia a las ferias de profesionales... ...que también son importantes de destacar. José Antonio Arcos.es nos habla, entre otras cosas, de El Cortijo Cero... ...que supera su prueba de fuego y ya camina con paso firme. Nos gusta la forma que tiene también este periodista José Antonio Arcos... ...de relatar el argumento de los hechos... ...que hace poco más de un mes y medio la cooperativa de insumos agrícolas... ...que han cogido, vivía una especie de alboroto y también de alborozo... ...por la llegada de más de cuatro centenares de agricultores... ...algunos de ellos muy cabreados por la crisis de precios. En aquella primera macro reunión, hay que recordar, hubo mucho ímpetu... ...algo de frenesí, muchas intenciones y casi ninguna concreción. Solo se sacó en claro, que no fue poco, que marchando de la mano... ...el sector productor tiene futuro. A la noche, bueno, la pasada noche del viernes, algo menos de aforo... ...en torno a tres centenares, los reunidos, ese pasado viernes... ...en Campo Ojido, también algo menos de ímpetu y de acelero. En cambio, más seneridad, más madurez, más perspectiva... ...y sobre todo, más concreción, con pasos ya firmes... ...sobre el empedrado que supone el sector hortícola. En este tiempo, este grupo numeroso de agricultores... ...se ha constituido formalmente como asociación interprovincial... ...Almería-Granada, se ha reunido con alcaldes y concejales de agricultura... ...de la mayoría de los municipios agrícolas de ambas provincias... ...se ha formado equipos de trabajo, por ejemplo... ...de comunicación, de cooperativas y alóndigas... ...o de temas jurídicos, para dar pasos firmes... ...y no errar en ningún aspecto. Se han visitado y se han entrevistado con una práctica totalidad... ...de las cooperativas, SAT y Subasta... ...y se han formado un consejo de administración... ...el equivalente a una directiva... ...que la pasada noche pasó de 26 miembros a 31... ...las caras más visibles. Y bueno, los temas más importantes... ...el agua y la comercialización, como puntos destacados. Pues para entrar en materia, precisamente sobre esta última noticia... ...tenemos varios invitados aquí, en este lunes. ¿José Luis? Sí, efectivamente. Con los habituales que ya hemos podido tener la oportunidad... ...de disfrutar de su compañía y que nos van a hablar de esta última reunión. Y también vamos a tener la oportunidad de contactar telefónicamente... ...con algunas de las mujeres de esta asociación... ...con la que también queremos darle un guiño, obviamente... ...dada la fecha en la que nos encontramos, hoy 7 de marzo, mañana... ...8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En la medida de lo posible, si la técnica nos lo permite... ...que eso hay que tenerlo en cuenta... ...cruzaremos los dedos para que los duendecillos... ...de la técnica nos echan una mano... ...pues estableceremos también conexión telefónica... ...con Maricarme Maldonado, Maricarme Martín, con Rosa o con Marina. En fin, para hablar precisamente con los que sí están aquí con nosotros... ...vamos a dar paso a Jesús Fuentes... ...que es el máximo responsable, director, gerente, presidente... ...¿cómo te ponemos a presentar? Jesús, buenos días. Sí, buenos días. Sí, oficialmente es presidente... ...pero vamos, que soy un agricultor más de Almería y de Granada. Suena a ver lo de presidente. Suena bien, suena bien. Otro de los miembros que están aquí con nosotros en la mesa es Juan José Valverde. Juan José, bienvenido. Hola, muy buena. Desde la parte más de perspectiva, los datos que aparecían en la página web de José Antonio Arcos... ...más de tres centenares, de 300 personas. Aunque podía haberse apuntado más gente, había algunos que estaban más de espectadores, ¿verdad? A la hora de acudir ahí, querían saber un poco, tantear un poco la asociación. Se da mucho el caso. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa, José Luis? Que, bueno, que intermiten las diferentes asambleas antes de crearla de forma oficial la asociación. Siempre se han visto caras nuevas. Caras nuevas que luego van informando a sus vecinos y entonces elegimos el camino de la comodidad. El camino de que, bueno, que estoy cansado. Bien es cierto que ahora mismo estamos en una época de terminación de cosecha y de la nueva cosecha, de plantarla. Entonces, por lo tanto, pues la verdad es que sí, ahí refleja en las caras el cansancio, sin que se hiciera muy tarde. Pero, bueno, es el trabajo físico que se desempeña. Y, bueno, yo creo que tranquilamente, después de haber hecho un recuento, yo creo que en todas las asambleas que hemos hecho, alrededor de mil asistentes sí que lo ha habido, sí. Sí, bueno, naturalmente, aunque hay que reconocer que unas horas, como por ejemplo la 7 y media de la tarde de un viernes, a lo mejor había gente que como que no le veían demasiada importancia al asunto, como para ver esa reunión como algo destacado. Sí, bueno, también es cierto que por problemas técnicos se retrasó un pelín. Entonces, se hizo esa hora en la que el bostezo empieza por cansancio, empieza a aparecer en las caras. Y, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, bueno, somos nuevos, quiero decir, como asociación. Y entonces, pues necesitado un tiempo, necesitado un tiempo para introducirse, hicimos una, dentro de nuestras posibilidades, una campaña informativa, una campaña de, bueno, pues eso, de informativa acerca de la asamblea. Y allí empezamos a exponer, bien es cierto que solo es un esbozo también lo que se hizo, de la cantidad enorme de trabajo y de cosas que empezamos a colgar en nuestro grupo de Telegram, de jornadas técnicas que, esperemos que en breve espacio de tiempo, puedan asistir allí personas cualificadas para dar todo tipo de información a los agricultores que quieran asistir. Bueno, un inciso que voy a hacer con respecto a lo de las llamadas de teléfono. Nos acaba de comunicar Maricano Martín, que se encuentra en una situación familiar crítica. No hay que apuntar más, simplemente que no va a poder ser esta comunicación telefónica que teníamos prevista. Pero bueno, echamos mano de otras más llamadas de teléfono. Mientras tanto, hablamos con Juan José Valverde, quien antes de entrar en micrófonos, pues ya me hacía una valoración respecto a esa gente que entraba, ¿verdad?, en la asociación. Y cuando les decías, firme usted para hacer constancia de que está aquí, dice, no, no, yo no firmo, voy a esperar cómo va la cosa y ya, si acaso, ya se verá. ¿Había mucha gente así o...? Sí, bueno, hay un porcentaje, no es la mayoría, pero siempre hay gente que rehacia a firmar su asistencia, digamos, porque no lo tiene claro. La gente prefiere informarse y ver las cosas más claras. Hay gente directamente que viene simplemente a ver lo que pasa, pero no quiere participar. Yo creo que al principio, como pasan estas reuniones, había gente que tenía el planteamiento de querer comerse la tarta del tirón de una sola vez, abordar todos los temas y parecía como que íbamos a resolver España en un momento. La reunión iba a ser una primera toma de contacto y había mucha gente que tenía esa premura de, bueno, pero es que ya, nos tenemos que constituir algo así para con más fuerza. O sea, incluso se planteó la posibilidad de hablar de un partido político, incluso. Esto ya sé que es un tema farragoso, pero que se trató en la reunión. Bueno, hay muchas propuestas y, hombre, son todas a tener en cuenta, pero yo creo que debemos alejarnos de ser, de formar parte de la política. Simplemente tenemos que centrarnos en ser una asociación que trabaje por y para los agricultores, que somos las que lo conformamos. Y poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, ir concienciando a la gente, porque sí es verdad que la mayoría de los agricultores son reacios, digamos, que están ya desanimados y el cuento delando a la gente como que no se lo cree. Y entonces hay que empezar a creer que la unión es posible y que si no hay unión no hay solución a nuestros problemas. Es el defecto, digamos, que nos suena mucho todo esto al cuento de Pedro y el Lobo, solo que al revés, en este caso, que la unión es una buena cosa. Para otros quizás no, para otros quizás lo ven precisamente como el lobo y es donde existe esa parte de preocupación. Hay una frase que suena a titular, que me gustaría destacar. La frase dice así, la agricultura es uno de esos pocos espacios en los que el precio no lo impone el que vende, sino el que compra. Sí, sí, hay una frase que puede venir perfecta y es que es uno de los motivos principales por los cuales nosotros hemos decidido dar un paso para adelante creando una asociación. Y fue hace muy breve, hace muy pocas fechas, en una reunión que quiero recordar que comentábamos en el anterior programa, en una reunión que hubo al más alto nivel en el Hotel NH en Almería, con respecto a representantes de la Administración, decía Juan Colomina, decía que, ya sabemos todos quién es, decía que un director general de una gran superficie llegó a decir en una reunión que él compraba las hortalizas al precio que él quería. Entonces, claro, a raíz de eso... ...los pelos como escarpias, ¿no? Entonces, algo hay que hacer. En relación a lo que comentabais antes, Juan, mi compañero Juan, y tú, José Luis, acerca de lo que es partido político, de lo que es... Sí, ese tema farragoso y complicado. Sí, sí. Ya en una de las noticias que dabais antes, Yolanda o tú, no recuerdo quién, hablabais de una reunión acerca de la planta ornamental con respecto a, pues eso, a darle un empujón e intentar sacar adelante, no olvidemos, que es el barco que se está empezando a, no quiero decir la palabra, pero empezando a hundir, ese barco que se está empezando a hundir, está colaborando el peso añadido de la planta ornamental, que yo conozco directamente con nombre y apellido a cuatro amigos que han abandonado alrededor de unas cuatro hectáreas de planta ornamental. No es viable, pues está dando paso, y el que tiene, el que tiene planta ornamental y que la tenía antes por un valor de planta, por planta de 25 o 30 euros, ha disminuido porque la inmensa mayoría se venden, dicen, aquí o a gran escala en Francia. Entonces, todo eso junto hace que el barco pueda, por diferentes motivos, tener diferentes lastres que le hagan zozobrar. Bueno, vamos a pasar a otra cuestión, me gustaría también abordar este asunto, pero más que nada porque tenemos al otro lado del teléfono a Mari Carmen Maldonado, que va a intervenir telefónicamente y que nos está escuchando. Mari Carmen, buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente, muy bien, bien apuntado. Bueno, pues 13 minutos, las 13 horas 22 minutos, que estamos ahora mismo en directo. Bueno, Mari Carmen, respecto a la asociación que estamos hablando ahora sobre la reunión, representación de mujeres, veo aquí la fotografía y, bueno, no sé, aparte de los compromisos familiares, no se ven tantas. ¿Es por eso, por lo de los compromisos familiares, o porque no está realmente tan implicada la mujer, o por lo menos se le deja que se implique tanto? Bueno, pues la verdad es que le escucho muy mal, porque como estoy por teléfono nada más y aquí poca cobertura en el invernadero, le escucho muy baja la voz. Bien, recapitulando la pregunta, la representación de mujeres en la asociación, ¿cómo la está viendo? Mire, es que ahora mismo no le escucho apenas nada a lo que me están diciendo. Nada, no se preocupe. Voy a intentar reformular la pregunta para que se me oiga bien y que pueda escuchar perfectamente la pregunta. Es sobre el tema de la representación de mujeres en la asociación. A ver si ahora, si nos puede escuchar, haga un balance un poco, así, de análisis de las mujeres en la asociación. ¿Cómo está viendo la participación? Vamos a ver, es que la verdad es que ahora mismo no le escucho apenas nada. Bueno, vamos a intentarlo más adelante, no se preocupe. Vamos a intentarlo más adelante cuando la técnica nos lo permita. Yo ya anticipaba anteriormente al principio del programa que íbamos a tener quizás una cierta dificultad, pero en cualquier caso voy a trasladársela a los que estamos aquí, a los presentes. En cuanto a esa participación de mujeres, ¿se veían manos alzadas? ¿Se ve participación, Jesús? Sí, sí. Hay una cantidad de mujeres importante detrás de todo el trabajo que se está haciendo. De hecho, si tenemos más suerte, que yo creo que la vamos a tener, porque Mari Carmen ya me comentaba que estaba en un punto delicado para la comunicación vía teléfono, vamos a llamar también, si Yolanda le es posible, si la técnica nos deja, a otras dos mujeres, como bien has dicho tú, José Luis, que también hay una tercera, la secretaria Mari Carmen y la otra son vocales. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, hay una cantidad de mujeres grande, evidentemente, de público conocimiento, la cantidad de personas, ya no solo que físicamente vayan al invernadero cada día, es que el respaldo es total. Yo hablaba esta mañana con un compañero, un vecino, y claro, recuerdo que en cualquier momento, aparte de esa histórica que ya lo somos casi todos, amos o amas de casa, ese trabajo diario, están siempre ahí, están siempre en la sombra, al quite, por la cantidad de invernadero que pueda llevar la persona, que no hay capacidad para que esté esa mujer trabajando. O sea, esto es de público conocimiento. Y bueno, cada día acuden más mujeres, aunque en este caso la fotografía no refleje por las circunstancias laborales, por las circunstancias del momento puntual, como decía antes, de arrancar, o en fin, diferentes circunstancias, pero puedo dar fe que en la Junta, en el Consejo de Administración, pues así de memoria, porque como somos ya 31, pues hay perfectamente, mínimo hay seis, seis mujeres. Vamos a retomar de nuevo el tema que estábamos tratando antes, que es el tema de la comercialización. Hablando de ese ejemplo con las ornamentales, que estábamos ahí, lo habíamos dejado en el aire. Comparativamente hablando, ya quisiéramos, no sé, que pudiéramos extrapolar la situación de la ornamental a todo el sector hortofrutícola y las reuniones serían distintas. Nada que ver un sector con otro, el ornamental con hortofrutícola. Pero una de las cuestiones que trataba esa reunión era también la de hacer marca, marca Almería. Esa también sería otra parte del reto. Es decir, en el momento en que uno tenga esa denominación de origen, marca Almería, ya empieza a parecerse algo mucho más serio, digamos. Sí, sí, José Luis. Hay que recordar que, esperemos, esta semana se están haciendo todos los esfuerzos, a pesar de ser lunes por la mañana o lunes ya por la tarde, para esta semana dejar cerrados todos los contactos ya con todas las comercializadoras. Hace ya… Como he comentado ya hace ya un tiempo, una de las iniciativas es poner encima de la mesa lo que ya la consejera expuso en Berlín. En Berlín expuso ella, salvo error mío, que está pendiente de confirmar con las reuniones que vamos a tener con Juan Colomina, la siguiente, ya hemos tenido varias, el que hay una firma, una firma que se llama Firma Europa, y que va a vender todo el fresón de Huelva, se va a vender a raíz de esa firma, a raíz de… y juntos todos se venderá de esa manera. Había una empresa, había una empresa aquí, hubo en su momento, cuando estuvimos en las primeras conversaciones, hubo una empresa que comentó, hizo el mismo comentario, hizo el mismo comentario y con unas ayudas manifiestas importantísimas por parte de Bruselas, con esa firma de Europa y esa aglutinación y concentración de oferta que, repito, en las múltiples negociaciones y trabajos que se están haciendo, no sé si será la salida complementaria, no sé si será la ideal, no lo sé. Independientemente de eso, esta mañana también un compañero me decía, una lectura que hacíamos de una noticia por ahí colgada también, en la que habla que se van a destinar por parte de la comunidad 2.000 millones de euros para el tema del agua en España. Entonces, claro, si todo eso junto lo aglutinamos y una vez que accedamos a toda la información, se pueden hacer probablemente muchísimas cosas, porque si esa noticia ahora puntual que ha aparecido, 2.000 millones de euros, pues en el tema concretamente del agua, pues le ponemos ese orden en esa distribución monetaria y esos proyectos que hay que presentar para que te vengan esas ayudas, pues quiere decir que evidentemente hay una cantidad de dinero importante para apoyar cualquier cosa y cualquier cosa son las dos cosas más importantes, el agua y la comercialización. Son los dos pilares con los que se abordó precisamente esta asamblea en el Salón de Actos de Campo Ejido. Vamos a hacer una pequeña pausa y así también le damos un pequeño ajuste a la técnica, que está bastante bien. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más asuntos aquí en Agricultura Viva. Bien, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa importante y muy necesaria en la que nos damos una vuelta por los escaparates. 34 minutos sobre la una de la tarde aquí en Viverradio 101.1 desde Ejido para toda la provincia de Almería. Vamos a pasar a esa conexión telefónica que esta vez sí podemos establecer en valga la redundancia con Rosa, que nos está escuchando en este momento. Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí se me escucha bien. Bueno, le decía en la pregunta que hacíamos anteriormente, ¿cómo está habiendo la participación de la mujer en la asociación y en el sector hortícola? Mira, en la asociación es curioso porque parece que somos pocas, pero yo que me estoy encargando de las solicitudes, meterlas en una base de datos y estar viendo la proporción que hay de mujeres y de hombres. Ahora mismo llevaré metidas como la mitad y te puedo decir que sobre un 25%. O sea, que es muy sorprendente porque físicamente no se nos ve, pero sí, a la hora de la verdad sí estamos. Yo creo que es un poco como ha venido pasando siempre en el campo. Nosotros hemos estado siempre al lado de la explotación familiar, siempre se ha trabajado en el campo, pero no hemos tenido una presencia física, no se nos ha dado nuestro sitio, por decirlo de alguna manera. De un tiempo a esta parte, las cosas van cambiando, van cambiando porque socialmente está cambiando en todos los aspectos lo que es la presencia de la mujer en todos los campos. Y en este pues no es una excepción. La realidad es que no se nos sigue, o sea, no se nos ve todo lo que se debería, pero la realidad es que sí estamos. Claro, es que es lo que puntualizábamos. Una cosa es que se vea y otra cosa es que esté. Y a veces muchas cosas están ahí aunque no se vean. Bien es cierto que la participación en la asamblea, pues como decíamos a la hora de ver la fotografía, pues no es muy visible. Pero aunque sea en la sombra, ¿cuál es la participación que tiene la mujer? Pues te lo acabo de comentar. Mira, nosotros allí estábamos, vamos, había mesas, estábamos recogiendo solicitudes, y curiosamente, yo que las estoy registrando, en turno al 25, 30% de las que llevo registradas hasta ahora son de mujeres. Es muy sorprendente. La verdad es que es muy sorprendente. ¿Y cuáles serían las propuestas que se realizarían en ese ámbito por parte de la mujer? Digamos, a efectos, no sé, tanto de representación, la cotitularidad de la tierra, en fin, ¿cuáles son las cuestiones que más preocupan? Mira, la verdad es que, en este sentido, la ley de titularidad compartida de las prestaciones agrarias familiares ya nos ha ayudado muchísimo. Hasta ahora esta ley no existía, se aprobó hace unos años, y ya lo que viene consiguiendo es que a la mujer se le adjudique el sitio que le corresponde a la agricultura, que se le reconozca lo que es su formación, que hasta ahora no se le había reconocido en ningún aspecto, y que se le reconozca los derechos tanto sociales como económicos que tiene la mujer agricultora. Entonces, siempre yo pienso que lo que la mujer va a demandar, sobre todo, es que se le reconozca su capacidad profesional. O sea, tú un hombre lo tienes trabajando y tiene su profesionalidad reconocida. La mujer no, la mujer es como que cuando trabaja en la explotación familiar es como si estuviera ayudando a la economía familiar y extendiendo sus tareas en el hogar. Ahora ya las cosas no son así. Ya realmente, a raíz de esta ley que te he comentado, se está reconociendo esa profesionalización del trabajo de la mujer. Y yo creo que todo va a ir en la línea de eso, ¿me entiendes lo que te quiero decir? De que se nos reconozca nuestra capacitación profesional. A partir de ahí, se pueden hacer muchas cosas. A nivel salarial, uno de los aspectos que más se ha tratado últimamente, no solamente en el tema agricultura, sino en todos los aspectos profesionales, siempre se ha puesto el hincapié en esa diferenciación salarial. A igualdad de condición de trabajo, igual de capacitación, hay una diferenciación de salario, hombres y mujeres. ¿Eso también se refleja en la agricultura? ¿Es mayor esa diferenciación? ¿Cómo está esa diferenciación? Si existe, claro. Pues mira, efectivamente. Nosotros no somos un núcleo aislado y tú tienes que tener en cuenta que el trabajo que realiza un hombre en la agricultura, sí se está valorando en torno a los que te quiero decir yo. Es muy difícil hablar de cifras, porque hoy en día los salarios están mal y es difícil hablar de cifras. Pero que la mujer siempre va a tener en torno a un 35-40% por debajo del salario del hombre. Y el sector nuestro no es diferente a los demás. Y el sector del manipulado, porque también ha habido movimiento respecto a este asunto. El sector del manipulado, yo no estoy al tanto de él, pero sé que ahora mismo están metidos en negociación de un convenio con también un punto principal, pues es el salario y la diferencia que hay entre el salario de hombres y de mujeres. Hay igual realización de trabajo, porque a fin de cuentas las horas son las mismas, el manipulado del género mayormente depende de las mujeres, y sigue sin reconocérseles esa dedicación y esa profesionalización de la que hablábamos. Entonces, es un tema espinoso. Sí, sí, cada sector incluso ya de por sí lo es. Bueno, y ya como conclusión, ¿qué es lo que esperan las agricultoras? Porque esto es agricultura viva. En el caso de Agricultura Viva como asociación, hay agricultoras vivas que digan no, si no solamente estamos en la sombra, sino que estamos aquí. ¿Cuáles son las reivindicaciones o cuáles son las expectativas que esperáis conseguir con esta asociación? Hombre, pues mira, yo creo que es las que esperamos conseguir en todos los campos. Que nos dejen ir al lado, que nos dejen ir al lado, que nos dejen trabajar, que nos reconozcan, no es no trabajo, y que nos ayuden a perfeccionarnos y a progresar. Ya está. Únicamente eso. Muy bien, Rosa, pues muchísimas gracias por tu intervención y por haber participado aquí en el programa de Agricultura de Viverradio en el 101.1. Muchas gracias. Gracias, adiós. Vamos a abordar más cuestiones, mientras vamos también a hacer lo posible para establecer más comunicación telefónica, que ya poco a poco iremos conociendo. Y mientras tanto, pues los asuntos que estábamos tratando aquí en la mesa. En este caso me traslado con Juan José Valverde para valorar esas conclusiones que también se piden en una reunión que casi estuvo a punto de llegar a la medianoche. Vamos, la gente ya miraba el reloj y decía, bueno, ¿cómo es esto? Hemos empezado a las ocho y media, ya superaban las once de la noche de aquella asamblea. ¿Se aportaban cosas? ¿La gente quería aportar en ese momento? ¿O se esperaba su momento de ruegos y preguntas? Hombre, yo como persona positiva que valoro la asamblea de forma bastante positiva. Y sí es verdad que normalmente los agricultores no estamos acostumbrados a estar tantas horas sentados. Y lo digo refiriéndome a otra asamblea a la que asistió de mi cooperativa, de mi comunidad de regantes. Yo creo que sí es verdad que la reunión fue muy positiva. A día de hoy, como está el campo, es muy difícil que 350 personas asistan a escuchar una serie de propuestas. Y lo único bueno, pues habrá que ir afinando en el tiempo y ser más conciso y ir al grano. En el blog de José Antonio Arcos hay una palabra que he utilizado bastante, que es concreción. Ya, por lo menos, si eso ya es concreción, no me quiero yo imaginar cómo eran las anteriores. Claro, entonces eso debía ser una auténtica batalla campal. Por lo menos concreción sí hubo, aunque sea en los aspectos de líneas que sí podemos tocar y líneas en las que es mejor no meterse, que es un jardín muy complicado. En fin, ahí ya diferenciando. Bueno, tanto como batalla campal, José Luis, es que ocurre una cosa. Ocurre de que la situación económica, y aquí francamente, debido a que en la zona de Granada la inmensa mayoría de las explotaciones son más pequeñitas, no sé si por eso o debido a que hicieron la inversión en otra época, hay una parte de los compañeros que, bueno, que están, si se me apura, un pelín peor. Entonces, la situación de precio, las cifras que dabas tú antes del rendimiento del pepino, las cifras que tenemos del rendimiento del tomate, las cifras que tenemos de la berenjena, en fin. Ese total que teníamos ahí encima de la mesa en forma de representación, la hortaliza, eso es lo que es. Pero ya, si me apuras, podemos ir más allá. Yo me encontraba en la cooperativa de consumo el otro día, en Campo Ejido, y había varias personas comprando un motor para regar en motril. Estas personas tienen aguacate. Estas personas dicen que el resto de los tropicales están, mal no, peor en el tema de precios. Dicen que tienen que especular para el momento de la recolección, porque es inviable en el momento de recoger el precio que reciben por los artículos, porque les pasa exactamente igual que al tema de la hortaliza. En cuanto aparece un rayo de sol y hay un kilo supuestamente de más, el precio se desprestigia al máximo, siempre con una media mínima entre el productor, siempre. Eso ocurre siempre, exceptuando cuando cada vez menos hay esos 15 días alternados en el tiempo que ofrecen una viabilidad al productor. Pero ocurre que el resto siempre hay una media de un 600% como mínimo de margen comercial entre el productor y el consumidor en destino. Llámese a 50 metros de la casa de cada uno de nosotros o llámese a 3.000 kilómetros. O sea, el desconcierto es tal que el otro día también, leyendo una revista especializada de la comarca, un compañero vuestro lo decía muy clarito, muy clarito. Yo lo resaltaba que, por cierto, debido a que puntualmente había una luz que no encendía bien, no me dejó leer la noticia a mí personalmente y la leyó una compañera, Maricarmen concretamente. Y lo decía muy clarito, era simplemente una locura lo que está ocurriendo con el año agrícola y lo que ocurre con la comercialización es simple y llanamente es una locura que vamos a intentar entre todos ponerle un poquito de orden. Una de las cuestiones que se abordó en la asamblea fue el famoso PowerPoint, en el que había gente que dice, bueno, se puede abordar el PowerPoint, pero fue tan escueto y tan explicado, digamos, que también es lo que decíamos hace un momento, apuntando al tema de la gente que mira el reloj y tal. Si es verdad que las cifras abruman, especialmente cuando uno se compara entre Almería y Holanda, por ejemplo, que esa es la comparativa que más se vio. Como ha descendido la producción retícula allí y, sin embargo, en Almería va subiendo y va subiendo. Bueno, sí, se vio claramente. El estudio está muy bien hecho por parte de Coespal, creo que es. Y la verdad que los datos abruman, pero escandalosamente. Invitamos a la gente que pueda echarle un vistazo a ese estudio, por ejemplo, participando a través del grupo de Telegram, que es donde más se ha compartido. Y creo recordar, me parece también en el blog, ¿habéis hecho algún enlace para poder compartirlo? Sí, pero como te he dicho antes, José Luis, sí, hay enlaces. Como te he dicho antes, además tiene varias posibilidades. De hecho, ayer me comentaba, mi hijo en Murcia me decía que, dice, es que también se pueden hacer encuestas por el grupo de Telegram. Y las vamos a hacer. Pero es que también, como he dicho antes, vamos a empezar en breve a hacer jornadas técnicas, jornadas informativas para captar a la gente. Hemos tenido muchísima suerte con la sede, allá en el Círculo Cultural y Recreativo del Ejido, porque es cómoda, es grande, hay posibilidad de ampliación, está, bueno, céntrica. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos un confortable lugar donde vamos a intentar traer a personas especializadas a todos los niveles. Llámese del agua, llámese de la comercialización, llámese del tema virosis, llámese del tema residuos, llámese de cualquier tema que tenga cierta relevancia en el tema de la agricultura. Y algunos que la tengan menos. Tenemos una sede, unas posibilidades, vamos a intentar aprovecharlas al máximo. En el tema del agua, incluso salen ya información, noticias respecto al valor que se le está dando debido al cambio climático, que es evidente, nadie lo puede negar, los cambios que hemos tenido en este invierno tan raro que hemos sufrido. Y que incluso se apunta de que dentro de unos años el litro de agua va a ser más caro que incluso el petróleo. De hecho, en algunos casos lo está haciendo. El barril de petróleo, 33 dólares, 34 dólares, uno hace el cómputo y resulta que efectivamente un litro de agua de una botella en un supermercado te sale más caro que el litro de petróleo. Es decir, que la importancia del agua, ya no hablo para consumo humano, sino para el tema de la agricultura, que es al que nos toca, va a ser una auténtica también aquí batalla a debatir. Total, total. Los primeros contactos que se hacían con Cospal, se nos decía que íbamos a trabajar juntos de la mano. El otro día mencionaba yo a unas preguntas de varios compañeros ahí en la Asamblea General, mencionaba yo los tremendos sinsabores que nos hemos llevado en estos 15 meses de información exhaustiva, asistiendo a charlas, a cosas más importantes que charlas. O sea, es que asistimos al Consejo de Gestión del Agua, presidido por nuestro delegado que tú mencionabas antes, y bueno, allí se asistía, que yo hablaba al salir allí con un geólogo, se asistía con un amigo, se asistía a lo que parecía una película de ciencia ficción pero repetida. O sea, había preguntas que se habían repetido, valga la redundancia, el año anterior. Había cuestiones allí que estaban por hacer de 10 años. Había en Granada y en Almería pantanos con 170 estómetros cúbicos, perdón, con 114 estómetros cúbicos de capacidad que están haciéndose surfing en ellos, que no se está utilizando el agua de ellos la inmensísima mayoría. Hay una presa aquí, Beninar, que está pendiente de que se le solucione el tema con tres expertos, con tres científicos de tres universidades diferentes de Almería, de Andalucía, que aportan su idea. Está pendiente de que hace poca fecha se unieron dos importantes comunidades del Poniente, como son Tierra de Almería y Sol y Arena. Está pendiente de una infinidad de cosas que se demoran en el tiempo y que nos lleva a una sin razón total, pero total. A modo de conclusión, me gustaría recoger la opinión del más joven. Siempre te he puesto ya la etiqueta, eres el más joven del grupo. Pero se está volviendo un espíritu también en la radio. Por supuesto. Esto es como los JASP, el joven, aunque sobradamente preparado. Para que nos hagas un análisis de conclusiones, de perspectivas a la próxima Asamblea, hay fecha para la próxima Asamblea y qué conclusiones se van a llevar. Bueno, en principio, fecha para la próxima Asamblea no la hay, pero seguramente la habrá. Esperemos que la asociación perdure en el tiempo. Hay quien dice incluso que la Asamblea no ha terminado, que estamos aquí y la Asamblea ha seguido. Es simplemente... Telegram, Facebook, todos lados. El principio, es el principio. Y esperemos... Esto debe perdurar muchísimo en el tiempo. Digamos, esto tiene que traspasar generaciones. Porque es de evitar... Para sobrevivir a día de hoy, los agricultores tenemos que tener claro que si no nos unimos, estamos muertos. Esto es una lucha contra el reloj, la que se ha iniciado. Y debemos ser conscientes y ser un poco responsables cada uno dentro de sus posibilidades, que hay que empezar a movernos, empezar a trabajar cada uno, aportar su granito de arena. Tenemos unos problemas en común y las soluciones están también en nuestra mano. Muy bien. Pero solamente son viables esas soluciones con la unión del campo. A día de hoy... Muy bien. Mi opinión sobre la primera Asamblea me parece que es el inicio de algo ilusionante. Siempre estamos con lo mismo. Hay que unir el campo, pues entonces hay que empezar. Porque seguramente este sea el último tren que pase para que se lleve a cabo la tan ansia unión por el campo. Es muy difícil a día de hoy de que un grupo de agricultores, con todos los problemas que tenemos cada uno, independientemente de nuestras explotaciones, de nuestras familias, saquemos un poco de nuestro tiempo y estamos dispuestos a invertir ese tiempo en luchar por el bien común. Bueno, y antes de terminar, que hay una pregunta que sí la tenía en mente y no quiero que se me pase, por lo menos en este programa. ¿Y el resto de organizaciones agrarias, sindicatos, COAG, ASAJA, UPA? Por ejemplo, conocemos tu implicación también en el sindicato agrario COAG, del cual participas activamente. ¿Se ha visto interés por parte de acercarse esos sindicatos hacia la asociación? Respecto a eso, yo creo que Jesús es quizás quien haya tenido más contacto con la directiva de COAG. Yo formo parte de la base, soy un afiliado más. Creo que él podría aclarar mejor… Sí, sí, Juan. Bueno, ha habido contactos de hace ya un buen puñado de meses. Incluso, pues bueno, hubo otra radio, que es la que se hizo una tertulia y fuimos invitados tres días antes del paro que se hizo. Y bueno, hay una muy buena relación, aparte de que estuvieron, fueron invitados al Cortijo Cero y allí nació esa relación que tenemos, no a diario, pero bueno, nos respetamos y independientemente de eso, nosotros no somos competencia de nadie, somos una asociación de agricultores de los cuales rogaría que solamente lo único que hicieran es informarse, informarse de lo que realmente somos, de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer, porque es blanco. Ya lo he dicho en alguna otra ocasión, en el grupo, en el gran grupo de Telegram, están dentro diferentes altos cargos de las asociaciones agrarias, de los sindicatos. ¿Por qué? Porque es que yo personalmente, algún compañero de profesión, pues lo metí yo en el grupo. Entonces, ellos están perfectamente informados de los pasos que estamos dando nosotros. Es más, esa misma noche, la noche de la asamblea, hubo una asociación que organizó un evento, o sea, un evento que fue anunciado 48 horas antes, ¿no? Coincidente en el tiempo, en mera coincidencia, supongo yo. En Vicar, fue el sindicato de la Recoaj. Sí, supongo yo que en mera coincidencia. Creo no equivocarme en que no fue anunciado con muchísimos días de antelación. ¿Existen sospechas de que piensan que hay como una competencia? Es decir, ellos se ven como competidores de esta iniciativa. Entiendo que es novedoso. Yo recuerdo un comentario que precisamente Juan, mi compañero, Juan Valverde, estuvo en una asociación de hace, no sé, aproximadamente unos siete años. En esta asociación, que nació también por las preocupaciones del campo, principalmente era por el tema de las importaciones ilegales de Marruecos. Entonces, bueno, yo recuerdo un comentario que se hizo por parte de un secretario general que no era muy pro porque naciera un sindicato nuevo. En este caso ellos no han hecho ninguna manifestación con respecto al tema. Pero claro, se están produciendo algunas… las voy a denominar en este caso simpáticas casualidades en el tiempo, unas simpáticas coincidencias en el tiempo que evidentemente, como la gente es libre de pensar, pues bueno, pues es eso, ¿no? Es el hecho de que se produzca. Afinidad, afinidad como compañeros que son, total. En esta asociación, como bien dice nuestro experto en Derecho Comunitario, que otro día, a ver si tenemos oportunidad de escucharlo por teléfono porque da sus clases en un instituto de Mancha Real en Jaén. Entonces, este hombre, pues lo que dice es lo que dice. Aquí cualquier persona es bienvenida y la prueba de ello es mi amigo que tengo a mi derecha, Juan Valverde, de que cualquier persona afiliada, asociada a cualquier… es que incluso en el documento de asociación, de asociado, hay tres fórmulas diferentes de ser socio de la asociación, valga la redundancia. Una es ser agricultor, otra es ser del gremio, ser del sector y otra es ser afín a las ideas que pretende la asociación de agricultores. Es simplemente salvar la agricultura. ¿Con ello qué pasa? Pues que probablemente nos salvemos el 90% de los almerienses y de los granadinos. Bueno, damos cierre a este apartado de entrevista que, sin duda alguna, nos deja muchos interrogantes abiertos para las próximas ediciones, puesto que no está todo resuelto y, para bien o para mal, evidentemente, a nosotros nos permite abordar más cuestiones. Cuestiones que, ya digo, serán tratadas a partir de la semana que viene, como cada lunes al mediodía, aquí en Viverradio. Gracias, Jesús, Juan José, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias. Por nuestra parte, nada más. Hemos finalizado ya este espacio de agricultura. Gracias por su atención. Gracias, Yolanda, a los mandos técnicos y también a Kiko, que está en el apartado de imagen. Y a todos ustedes, les emplazamos para la próxima semana, aquí en Viverradio.